Breves informativas en Radio República. Bienvenidos amigos de Radio República. Este es un boletín informativo con noticias dentro de Cuba. Y Dania Llanes Contreras, presidenta de la coalición central opositora, reporta que se encuentra en estos momentos junto a María del Carmen Hernández, esposa del preso político Jorge Vázquez Chavianos, fuera de la delegación provincial del Ministerio del Interior en Santa Clara, exigiendo una entrevista con el jefe de cárceles y prisiones. Las activistas quieren saber por qué Vázquez Chavianos fue revocado y no tiene un papel de acto revocación y por qué tiene que cumplir una sanción de un año y siete días cuando ya estaba finalizada dicha condena. Chavianos está encarcelado desde el pasado 27 de marzo por intentar asistir a la misa papar en La Habana. Como suele suceder cada miércoles a través de la isla, activistas están realizando vigilias en sus respectivas viviendas en reclamo por la liberación de todos los presos políticos del país. Desde Bolleros, la dama de Blanco, Sara Marta Fonseca, reportó en horas de la mañana que en este miércoles su vivienda estaba rodeada por agentes de la policía política y de las brigadas de respuesta rápida debido a que hay un grupo de más de ocho opositores realizando dicha vigilia. Por otra parte, en la ciudad de Holguín, la activista Caridad Caballero Batista también reportó que había un grupo de activistas en su vivienda listos para efectuar las vigilias. Otras vigilias se están reportando en Santa Clara, al igual que en otras regiones del país, todas pidiendo por la liberación de los presos políticos Jorge Chaviano, Niurka Luque, Sonia Garro y Ramón Muñoz. Desde Camajuan y Villa Clara, el activista Librado Lilares resaltó el caso preocupante del preso opositor Orlando Triana González, quien está confinado en la prisión de Guanajay y que está encabezando una huelga de hambre. González ha estado realizando esta protesta desde el 19 de abril del presente año y le ha dicho a sus familiares que se mantiene firme en su decisión. El activista encarcelado exige su libertad puesto que no ha cometido delitos comunes de los cuales se le acusan. Linares añadió que los carceleros de Guanajay le han negado medicamentos a Triana González. Les habló María Antonieta Lim.